Muy buenas, bienvenidos al canal de Alex Yáñez, como ya sabéis soy yo, soy doctor en ciencia de actividad física del deporte y además soy graduado en dietética y nutrición. Muy buenas curcuminos, bienvenidos al canal de doctor Yáñez de la Cal, soy yo, soy Alex, soy doctor en ciencia de actividad física del deporte y soy graduado en dietética y nutrición humana, además de tener diferentes másteres tanto en PNI como en máster en avances en fitoterapia, etc. Y hoy os vengo a hablar de un tema que es muy interesante, que a mí me parece súper interesante y que me habéis preguntado muchísimo por redes, que es el tema del estreñimiento. Sabemos que es algo que es muy perjudicial para nuestra salud, muy perjudicial, y que el poderos daros unos tips generales para poder mejorar vuestros hábitos y mejorar este gran problema que es muy común en la sociedad, yo creo que os puede ser de gran utilidad. Entonces vamos a ir con estos tips y espero que os puedan ser útiles. Dejadme en comentarios si os ha funcionado, si os funciona o si lo vais a probar, que será muy útil también compartir vuestras experiencias con nuestros seguidores, ¿vale? Con todos los seguidores que ya somos más de 10.000. Pues bueno, empiezo por la parte más sencilla. La parte más sencilla es que para evitar el estreñimiento y tener un buen transmisión intestinal hay que hidratarnos correctamente. Hidratarnos correctamente no significa beber un poquito de agua, me hidrato con un litro, no, no. Tenemos que llegar más o menos con la alimentación y con la hidratación, ya que la alimentación aporta también líquidos y agua a nuestro organismo, tendríamos que llegar a un litro por cada 20 kilos de peso corporal. Yo peso 60 kilos como ejemplo, pues tendría que llegar a los 3 litros. Medio litro, 800 mililitros, ya llego con la alimentación. Pues tengo que aportar 2,2 litros para llegar a esos 3 litros de forma de bebida directamente con agua, ¿vale? Entonces esa es la parte casi más importante, ya que hay muchos estreñimientos por falta de hidratación y cuando haya estreñimientos por falta de hidratación los reconoceréis porque cursan con infecciones urinarias, ¿vale? Cistitis, etcétera. Cuando hay mala hidratación y hay estreñimiento, ¿vale? Por todo el tema de reabsorción de agua, etcétera. Luego, otra parte muy importante es el deporte. La actividad física va a mejorar el tránsito intestinal, también el trabajar el abdomen correctamente, tener una buena faja abdominal. Va a ayudar a tener una mejor motilidad intestinal y que tú veas mejorar la agua y seas más eficiente con una buena actividad física, una buena forma física. Otro factor muy importante es un buen aporte de ácidos grasos en la alimentación. El ácido graso lo que hace es lubricar las heces y mejorar su evacuación. Entonces esto es imprescindible, un buen aporte de ácidos grasos. Pero no nos olvidemos también en este sentido del aporte de hidratos de carbono. Es súper importante el aporte de hidratos de carbono para aumentar el bolo, pero sobre todo la parte de la fibra. En este caso la fibra insoluble o fibra no fermentable no tiene tanta evidencia, pero la fibra soluble y la fibra fermentable, que es la misma, sí que tiene evidencia. Es la que aumentaría el bolo, el bolo digestivo, ¿vale? El bolo alimenticio y ayudaría a evacuarlo, ¿vale? Entonces es muy importante aportar fibra soluble o fibra fermentable. Luego, dentro de esos alimentos mágicos que funcionan muy bien, hay dos alimentos que yo destacaría más de lo normal, aunque luego aportaré un tercero, que es el tema del kiwi. El kiwi tiene una fibra que funciona muy bien para mejorar el tránsito intestinal, sobre todo en el tema de estreñimiento. Y lo ideal es desayunarlo o incluirlo en ese desayuno o en ayunas. Ya que nosotros en nuestro organismo tenemos unos ritmos circadianos, que son los que facilitan que en ciertas horas nuestro sistema digestivo, y sobre todo a la hora de ir al lavabo, esté más activo. Con lo cual, el potenciar, el sentarte por la mañana, después de desayunar o antes de desayunar, y ahí dependiendo de los hábitos, y relajarte un poco en el lavabo, eso va a influenciar a que cojas un ritmo de evacuación y un ritmo cotidiano de evacuación y facilite que tú cada día a esa hora te sea más fácil, ¿vale? Porque al final tenemos que pensar que somos personas de hábitos, y nuestro hábito tanto de ingerir un alimento, de comer, como de evacuar, tiene una gran facilidad de adaptación. Bueno, entonces tenemos que acostumbrarnos en la hora que es más fácil evacuar, que es por la mañana, a primera hora cuando nos despertamos, por diferentes ritmos tanto del cortisol como de otras hormonas, pues facilitar el intentar ir al lavabo, o si no, sentarnos y relajarnos para poder facilitar ese hábito si no lo tenemos, que es muy interesante, ¿vale? Es un momento en el que es interesante porque tenemos más facilidad que en otras horas. Luego, es importante evitar el tema de laxantes. El utilizar laxantes, el utilizar fármacos que pueden influenciar a coger un hábito y dejar de utilizar nuestras herramientas de nuestro propio organismo para poder facilitar esa evacuación es algo complicado porque al final si lo facilitamos mucho, dejamos de hacer el trabajo desde nuestro organismo, en ese sentido de nosotros facilitamos que se laxe, nosotros dejamos de trabajar esa motilidad intestinal que os he dicho, que se trabaja mejor luego en el deporte. Entonces, puede ir como un efecto secundario muy negativo de que cuando dejemos de tomar esos laxantes, esas ayudas para la motilidad, nuestro cuerpo tenga muy baja motilidad. Entonces, el ayudar de forma externa, eso va a involucrar a que a largo plazo nuestro cuerpo se vuelva un poco inútil a la hora de evacuar. Entonces, en momentos muy puntuales sí que se podría tomar, pero no sería recomendable tomarlo de forma continuada porque eso va a favorecer a que haya un problema de evacuación a largo plazo, tenerlo en cuenta, ¿vale? Entonces, cuando hablamos de la fibra, hace falta destacar una cosita y es que existen cuatro principales fuentes de fibra muy importantes. Una es la inulina, otra es los fructanos y otra es los galactanos, ¿vale? Y por último, el almidón resistente, que es una fibra también prebiótica, igual que la inulina. Por ejemplo, para que os hagáis una idea, la inulina se encuentra en el tupinambo, diente de león, achicoria, la cebolla, el puerro, el ajo, la alcachofa, el espárrago, el centeno y el plátano, ¿vale? Luego, los fós los encontramos en el tupinambo, cebolla, plátano, achicoria, endivia, ajo, puerro y yacón. Los galactanos los encontramos en judías, garbanzos, lentejas, habas y leche, la leche materna, sobre todo en esas fuentes de legumbres, ¿no? Y también lo encontraríamos en la remolacha, el brócoli, linojo, cebolla, achicoria, diferentes tipos de alga, ¿vale? Guisantes y soja. Entonces, esos elementos son interesantes para mejorar el aporte de fibra, que es algo primordial, ¿vale? Luego, otro tema que ya es más mecánico, que os dejaré el enlace del que utilizo yo, es que yo utilizo una alfa, ¿vale? Por la posición en la que nosotros realizamos, hay una pequeña posición no muy anatómica, de sentarnos y de apoyar la pierna, ¿vale? Encontramos una parte de circulación y no nos ponemos en posición perfecta para evacuar, que sería cuclillas, que nos impide el vaciado y la facilidad para el vaciado a la hora de despecar. Entonces, el ponernos una alfa, os digo, os dejaré un enlace de la que utilizo yo en Amazon, que creo que cuesta como 10 euros, pero si no ponen unos libros de alzar para que tú la pierna por detrás, en el vuelco popliteo, no lo tengas apoyada, tengas un poco alzada, que estés como similando en la cuclillas, va a facilitar a la hora de despecar, que vacíes más, que no es que vacías más y que tengas más facilidad, es algo importante, ¿vale? Pues tenemos que tener en cuenta que el estreñimiento es considerado cuando hay problemas para despecar una fuerza excesiva o se despeca menos de tres veces a la semana, eso es algo muy común, ¿vale? Tenerlo en cuenta. Luego, dentro de esos alimentos también que hemos comentado, algo que destacaría es el tema de, aparte del kiwi, el café. El café tiene un enlace cafeico que ayuda, porque es un aumentador, aumenta la motilidad intestinal, y no es que sea laxante, pero ayuda, ¿no? Entonces, la gente que le siente bien el café, el café en ayunas o café en el desayuno, va a facilitar esa evacuación. Luego hay otro alimento que también me interesa mucho, que se utilizaban algunos, por ejemplo, para desinglútes en algunos alimentos, que es el planta govata. El planta govata es una fibra también, como hemos comentado, que lo que hace es aumentar sobre todo el tamaño del bolo intestinal, o sea, ayudaría a expulsarlo. Y luego, como suplementos, os diré que hay uno que es primordial, que es el que más evidencia tiene. Hay alguno u otro que también tiene evidencia, pero el que más evidencia tiene son los probióticos y los prebióticos. ¿Por qué? Porque los probióticos, como hemos dicho, en los alimentos, pues está bien, y si lo añades con un suplento también es interesante, va a que la indulina, el almidón resistente, que el almidón resistente, pues ya sabéis que cuando se cocina tanto un tubérculo como un cereal, como es el arroz, y se cocina, se enfría, y luego se vuelve a calentar, se vuelve al almidón resistente, o el plátano maduro. Entonces, el utilizar, por ejemplo, también las semillas de chía trituradas, que sabemos que son una gran fuente de fibra, también es muy interesante para el tema de la boso. Entonces se tendría que incluir en el desayuno. Y creo que no me dejó nada más, creo que no me dejó nada más, si no me equivoco. Os dejaré dos enlaces de las evidencias identificadas de abajo, como siempre. Dejadme en comentarios vuestras opiniones, lo que os sueleis hacer, lo que os ha funcionado, que es muy útil también para ir aprendiendo tanto vosotros como yo. Y nos vemos en el próximo vídeo, el próximo domingo, ¿vale? Curcuminos, ¡a tope! ¡Gracias!